Si nosotros utilizamos el cerebro para pensar, podemos llegar a conclusiones sobre temas que entendemos, que conocemos y dominamos y que podríamos tomar la duda para apalancarnos de manera consciente, de manera segura, reduciendo los riesgos con conocimiento. Podríamos apalancarnos para poder llevar a cabo ciertos negocios y empezar un proceso de crecimiento. Pero el riesgo únicamente se reduce con conocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que me ofrecieron un negocio y me dijeron, Ángeles, que vamos a comprar un restaurante y tú podrías entrar como socio inversionista. Y yo le dije, sí, vale, ¿cuánta gente va a entrar? Me dijeron, somos 10 socios ya. Yo, ¿11 para manejar un restaurante? Vaya ponga de acuerdo a toda esa gente. ¿Cuánto va a producir ese restaurante para alimentar un C-Bocas? Pero la pregunta principal que yo le hice fue, vale, tú eres, tú estás liderando ese proyecto. ¿Tú tienes experiencia en restaurantes? Me dijo, no, no, no tienes experiencia en la cocina, no tienes experiencia en coordinar mesas, no tienes experiencia como becero, no tienes experiencia en manejar proveedores de restaurantes, no tienes experiencia en los presupuestos. Eso va a ser, yo no se lo dije, yo lo pensé. Eso va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque invertir en cosas que uno no entiende anticipadamente, muy probablemente es un fracaso. Porque hay muchos puntos ciegos que tienes en el análisis. Hay cosas que no sabes que no sabes. Es el nivel máximo de ignorancia. Cuando hay cosas que ni siquiera sabes que existen, hay riesgos que ni siquiera entiendes que estás asumiendo. Vas a ciegas. ¿Por qué vas a ciegas? ¿Por qué eres tonto? No. Porque estás haciendo cosas que nunca has hecho. O sea, todos podemos hacer cosas que nunca hemos hecho. O sea, ni más faltaba. Mi hijo tiene 10 meses, está aprendiendo a caminar. Nunca ha caminado. Se está arriesgando. Todo el día se va contra la cabeza. Mi esposa me dice que a este paso nunca va a poder estudiar porque va a quedar tonto de tantos golfes. Pero ¿tú crees que él va a dejar de intentar caminar por eso? No. Él tiene que seguir intentando caminar porque él debe caminar. Por lo menos la naturaleza lo empuja a ello. Eso es salir de su zona de confort porque la fácil es que un yo lo cargue toda su vida. Esa es la fácil para él. Yo le estoy diciendo que no asumamos riesgos. Lo que yo estoy diciendo es que no nos endeudemos para hacer cosas que nunca hemos hecho. Y, por supuesto, no metamos a nuestra familia para hacer cosas que nunca hemos hecho. No metamos a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. A meterlos en negocios sobre cosas que no entendemos. Nos vamos a perjudicar y se va a acabar la familia. Se va a acabar la amistad porque la vas a jagar. Hay cosas que no has hecho. No es que seas tonto, no lo has hecho. Te estás endeudando, estás tomando dinero prestado. Estás metiendo gente que quieres en cosas que no has hecho o que no entiendes lo suficientemente bien.